Chavalote, mira que pedazo de mis tacas, mira que pedazo de bien taco y mira que cara de Sobao, la cara de Sobao se debe al jetlag de 10 días en Tokio, visitando las instalaciones olímpicas y toda la previa de los Juegos Olímpicos y luego por las noches montando el Doku del Ultraman, likeen si hay ganas de Doku, mucho likeen eh, venga, va, y mira que cosas que nos han pasado por Tokio Tokio No sé cómo lo hago que hasta cuando vamos en GPS por favor Japón, nos perdemos. Bueno, en el vídeo de hoy toca el resumen de cómo ha ido este pedazo de Ultraman Toroman, likeen si había ganas de verlo, pero antes, ya que estamos vestidos, toca salir a correr un poquito. ¡Hija! Esto de combinar bici y correr por la montaña, muy bonito, pero te deja frito, eh. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Listo el running y nos vamos un rato en bici. Por cierto, todos los que preguntáis ¿todavía quedan gorras de gas a fondo o mallocs de actitud? Pues sí, los tenéis ahí en la web todavía con un 20% de descuento. Link aquí abajo. Vamos a darle a la bici un poco, jabalís. ¡Vamos, vamos! Venga, venga, venga. Ratpanat bueno, eh. Grande, grande, grande. Mira qué vistas. Y mira qué subida. Yo me he descalado para grabar el vídeo y ahora cómo me vuelvo a calar. Pues venga, ya tenemos el entreno listo. Hemos tenido suerte, que nos ha respetado bastante la tormenta, pero ahora ya me he abrigado que fuera está cayendo una y con un vendaval que lo flipas. A lo que os interesa, el resumen de este pedazo de Ultraman, Toroman, cómo ha ido, cómo tal, para mí, el resumen en una sola frase, es la mejor carrera que he hecho en mi vida, eso sí, en cuanto a rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchos preguntaréis. Hostia, San Juan, con todas las que has hecho y a todas las que has ido, ¿consideras que esta es la mejor carrera de tu vida? En cuanto a rendimiento, sí, pero... Y aquí viene. Sabéis que yo hago dos tipos de carreras. Carreras número uno. Carrera donde, por así decirlo, estoy acompañando a alguien. Hostia, cuando hicimos el Ironman de Lanzarote, yo iba acompañando a mi hermana y conseguimos terminarlo juntos. 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros corriendo, usé a ser lo que vendría a ser un Ironman. Sin ir más lejos, la Titan Desert que hicimos con Alec Roca, con todo el equipo, con el tándem, para conseguir ese sueño que era que Alec Roca terminara la Titan Desert. Y tantas otras carreras donde me habéis visto formando equipo con alguien para lograr o bien que terminara o que lo hiciera mejor o que, por así decirlo, cumpliera su sueño. Claro, esas carreras a mí me hacen muy, muy, muy feliz y todas esas carreras estarán siempre por encima y con un mejor recuerdo que aquellas carreras que hago para mí solo. Y aquí viene el segundo tipo de carreras. Carreras que podemos definir como completamente egoístas donde, como ex-bordo y como amateur y globero total, intentas mejorar e intentas ir a hacer un buen resultado. Ejemplos de eso, coño, pues mira, esta pasada a Mongolia donde por equipos quedamos segundo. Y bajada por allá. ¡Vamos! Otro ejemplo, el Ultraman que hicimos en México hace justo un año y donde después de darlo todo conseguí quedar tercero. Claro, todas estas carreras tienen que ver con esto que hay aquí de fondo y que es también con el ego, ¿no? De que uno quiere hacerlo mejor y mejorar y superarse y motivarse, pero es algo completamente individual. Y el último ejemplo de esto era este Ultraman que yo consideraba que era la carrera más dura del mundo en cuanto a Ultraman porque incorporaba toda esta parte de que no era un Ultraman, sino que era un Ultraman de montaña, donde decidí darlo todo para, como fuera, intentar ganarlo. Esto que acabáis de ver es un pequeño resumen del agua del Ultraman. ¿En qué consiste el agua del Ultraman? 10 kilómetros. ¿Cómo se hace esto? En este caso, 10 vueltas a un lago. Esto nos permitía que a cada vuelta, si queríamos, podíamos salir a habituallarnos, a tomar algo, así nos encontrábamos mal. ¿Cuánto tardamos en el agua? 3 horas 35 minutos. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Que le bajé 30 minutos al agua que había hecho en el Ultraman de México, le bajé 30 minutos al agua que había hecho en el Ultraman de Gales y le bajé 45 minutos al agua que había hecho en Hawái campeonato del mundo. Esto quiere decir que de los 4 Ultramans que había hecho hasta ahora, sin duda era el mejor. Ahora, cosas en contra. Pues el primero salió con 3 horas, es decir, 35 minutos menos que yo. Lo cierto es que habíamos dicho, si conseguimos salir del agua a menos de una hora del primero, hasta el último día, hasta la doble maratón de este Ultraman, vamos a poder dar guerra para intentar ganarlo. Aquí hay algo del Ultraman que me parece muy top. Más allá de bajarle 35 minutacos a mi mejor natación, es las sensaciones. Recordaréis que del Ultraman de Gales salí congeladísimo del agua y con hipotermia. Del Ultraman de México salí vomitando 5 o 6 veces en el agua muy 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 jodido de la tripa. Y recordaréis que en Hawái salí tanto vomitando con malas sensaciones como con todo. Es decir que la verdad es que aquí las sensaciones las mejoramos mucho porque ni un solo vómito, ni mareos, ni estar destrozado, ni estar anímicamente hundido. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos de dos maneras. Punto número uno, entrenando mucho durante el mes antes, natación diaria y sobre todo con clases de técnica con Albert. Venga, vamos a seguir entrenando. Familia, vamos para allá. Al agua. Y segundo y creo que todavía más importante, me puse en manos de toda la cabeza de Adri, mi entrenador, que de repente me dijo, mira, nos la vamos a jugar. Esto que vamos a hacer va a ser muy arriesgado, pero fíjate de mí, así si me equivoco es culpa mía y no culpa tuya. Lo que vamos a hacer es, como siempre, vomitas, como siempre te mareas, como siempre tienes mal estómago en el agua, lo que vamos a hacer es que te vas a meter a nadar los 10 kilómetros sin haber desayunado. Te vas a tomar un cafelillo y para de contar. Entonces, como habremos hecho una cena muy potente el día anterior cargando hidratos, ya tendrás la energía para esas cuatro horas, que es lo que nosotros calculábamos en el agua, y no vas a tener nada para que se te revuelva. Así que, a ponerte a nadar 10 kilómetros y 4 horas sin haber comido nada. Resultado perfecto. Ni un mareo, ni una náusea, ni un vómito, ni un malestar de estómago. Sí que es verdad que la última hora en el agua, a partir de las 2 horas, 2 horas y 10, 2 horas y cuarto, empecé a notar que flojeaba, pero bueno, era va, una hora más, una hora más, una hora más. ¿Qué hicimos bien? Además, en esas 10 vueltas que yo pensaba que pararía unas 4 o 5 o 6 veces a tomar algo, paré una en el kilómetro 7 y medio. Esto fue muy bien porque, por un lado perdimos tiempo, por el otro no metimos nada en el estómago, y por el otro pudimos darnos cuenta que todas las clases de técnica, más todo el trabajo que habíamos hecho en el mes antes, había ido de puta madre, con lo cual yo no necesitaba salir de nada. Vamos, 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 van saliendo y van enfriando ese camino de mountain bike. Ahora, importante, voy a hacer un banderpoet, a ver si vamos a salir con las ansias, que me conozco y queda mucha carrera y me cago en mi puta vida. Bueno, pues se dispone a coger su bicicleta Valentín San Juan, que ha salido del agua. Vale, salimos del agua, claro, más de uno estará viendo estas imágenes y dirá, coño San Juan, y dices que saliste bien del agua, si aquí te vemos todo troceado, pues imaginaos cómo había salido en las anteriores. Aquí, al salir del agua, para mí en Ultraman es, guau, empiezan las buenas sensaciones, empieza donde te encuentras bien y empieza, por así decirlo, la remontada. Mira, entonces, salgo tercero del agua a 35 minutos del primero y a unos 15 o 20 minutos del segundo y toca empezar a darle zapatilla, venga, venga, animado. Aquí, además, se añadía que la bici de esta Ultraman era una bici en mountain bike. Esto quiere decir casi 2.000, si no recuerdo, metros de desnivel, quiere decir algunas subidas muy tochas, quiere decir llaneo por pista y quiere decir, sobre todo, algunas bajadas que nos habían dicho, chavales, aquí os tendréis que bajar de la bici. ¿Cómo fue la bici? Pues fue de putísima madre, porque en las subidas me noté fuerte, porque llaneando me encontré fuerte, pero sobre todo, bajando en esas partes técnicas, no puse pie al suelo en ningún momento. Entonces, todo el entreno que habíamos hecho con Adri en Mongolia, todo el entreno que habíamos hecho para la Cape Epic, toda la bici que llevo encima de mountain bike, guau, chaval, de locos. Ahora, eso sí, a pesar de que empezamos a remontar diferencias y a recortar cosas, esto no quiere decir que no nos lleváramos algún susto. Ya veis que algún sustillo guapo hubo, pero que lo pudimos controlar y que sobre todo, en las partes más locas, creo que lo hicimos muy bien. Ahí teníamos permiso para que en las bajadas más extremas, como Luquita no podía llegar ahí a grabarnos, Adri se pusiera relativamente cerca con la cámara delante y pudiera ir sacando unas tomas, luego se pusiera detrás, me sacara tomas desde atrás y tuviéramos material para hacer el documental. Entonces, acabamos el día 1, hemos recortado un poquito y estamos pensando de repente en decir, bueno, va, tenemos una media hora, 35 minutos de diferencia, ¿cómo haremos? Para intentar en el día 2 y sobre todo en el día 3, en el doble maratón, intentar recortarle al belga que el cabrón lo está haciendo muy bien. Entonces, aquí, como la bici del día 2 es una bici de, atención, 300 kilómetros y 4.000 metros de desnivel, en formato de contrarreloj. Entonces, hay que salir ahí, como no podremos controlar a nadie, hay que salir, darle, 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 intentar no petar y sobre todo pensar en que al día siguiente vamos a tener que correr 84 kilómetros de trail running. Entonces, ¿qué planteamos aquí con Adri? Una, salir a darlo todo, pero dos, sobre todo, pensar muy bien en la alimentación y en la hidratación, una, para no deshidratarse, dos, para no quedarse sin fuerzas y tres, para no forzar demasiado al estómago, para en ese día, como sobre todo en el último día, tener fuerzas y no estar jodido para disputar la victoria en el doble maratón. Para hacerlo nos llevamos barritas de todo tipo de sabores, dulce, salado, con una composición, con la otra, con aporte de una cosa, con aporte de la otra, básicamente para ir alternando tanto el sabor como lo que nos iba aportando cada barrita, como sobre todo incluso la textura. Unas barritas más duras, unas barritas más densas, unas barritas que parece que te esté comiendo un higo y unas barritas, yo creo que aquí estuvo la clave, como sabéis que a mí los geles no me entran y me destrozan la tripa, buscamos algo que fuera lo más parecido, en este caso como una gominola y que prácticamente sin que tengas que forzar el estómago, le das y a la que lo estás mascando un poquito, prácticamente sin tener que entrar una gran parte del estómago y toda la digestión y los ácidos gástricos, te entra para dentro, te aporta energía y te ayuda a seguir esas 11 horas que estuvimos en la bici. Y exactamente lo mismo hicimos con las sales, para variar gustos, para variar sabores, fijaos que en los 300 kilómetros de la bici, nos trincamos casi 18 litros de agua. Si a toda esa agua que te vas bebiendo, toda viene con sales que además tienen un sabor y además tienen una textura, todo el rato, un bidón tras otro, un bidón tras otro, un bidón tras otro, hacía mucho calor, te lo vas bebiendo ya con las sales diluidas, puede llegar el momento en que el estómago te diga, no quiero más, cagada, porque entonces no bebes más, te deshidratas y el cuerpo ya se va al palco. Entonces lo que hacíamos es, llevábamos pastillas de sal, que ya os lo explicamos, y hacíamos un bidón solo con aguas y otro bidón con sales, un bidón solo con aguas y un bidón con sales. Y cuando de repente ya no entraba nada en el estómago, esas sales las compensábamos, no con las sales diluidas en el bidón, sino con estas pastillas. Y a todo eso el veneno, ya os he dicho muchas veces, oye que en la Coca-Cola seguramente en el día a día es la cosa menos sana del mundo, pero cuando estás ahí en carrera, hostia, la cafeína, el gas, que te cambie el sabor de todo eso, hostia, cada tres o cuatro bidones que uno fuera de Coca-Cola, joder, te lo asienta todo, echas cuatro eructos, te da fuerza y venga, a tirar pa'lante. Te lo reino. Agua con sales, guardatelo. Ya llegas al puerto de los Melonares, tienes a 15 minutos el primer belga y los demás reventados a 25.30 metros. O sea que va, venga. La verdad es que la estrategia de cómo alimentarse, de cómo hacerlo, fue de puta madre. No nos deshidratábamos, el estómago no sufrió, pudimos conservar para el día siguiente, pero la bici del día 2 se hizo muy dura. 300 kilómetros se hacen muy largos y la primera era más bien, la segunda también, la tercera también, la cuarta también. Pero es que estuvimos 11 horas, entonces se hizo larga, larga. El belga demostró que es una puta bestia parda, porque a pesar de que en la primera parte de la bici le pude ir viendo y luego me fueron cantando tiempos, venga que está solo a 5 minutos, venga que está a 8, venga que está a 10, pero acabamos ese día y me volvió a pegar otros 15 o 20 o 25 minutos, no sé exactamente, pero no fuimos capaces de recortarle, con lo cual, espérate, por si no lo habíais visto, aquí está la medallica del Toroman, con lo cual, a pesar del buen rendimiento en esa bici del día 2, nos plantamos antes del doble maratón a una hora del belga y en este caso como segundo clasificado. Y claro, allí te vienen todos los fantasmas, porque por un lado el cuerpo ya no puede más, por el otro lado el tercero no viene demasiado cerca, así que dices, bueno, puedo salir a hacer mi carrera, hacerlo tranquilamente en el doble maratón, a no sufrir más, porque sé que no le voy a recortar una hora al belga y sé que por detrás, si yo salgo a controlar la carrera, también es difícil que me recorte en 15 o 20 minutos o media hora si tú vas controlando todo. Así que esa es la tentación. Con lo cual, la noche antes, con las 5 horas que duermes antes de empezar el doble maratón, fue lo que vamos a hacer, sea lo que sea, o sea, pase lo que pase, es intentar reventar física y mentalmente al belga de salida. Es decir, cuando den el pistoletazo de salida, ¡zas! Salimos y que el tío se acojone y diga, ¡ay madre, que este loco va a intentar reventarme! Hemos arrancado de salida, 15 kilómetros, a 4 o 30 kilómetros, la cosa es llegar hasta el 23, que empieza el trail gordo. Ahí bastonear, intentar esos 5 kilómetros, 6 que vienen duros, 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 intentar ahí esos 8 kilómetros que vienen de su vida, dura, 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 cambiar la tendencia de patas y recuperar. ¡Vamos! Hemos salido muy locos, muy locos, y cuestión de cabeza, cuestión de meterle miedo al belga, a los 100 metros, solo salir, que diga, me cago en Dios, ¿dónde va este? Que tenga dudas, que sufra, que se quede solo atrás y que las pase tan putas como las pasé ayer en la misma. Espera, espera. Así que, ¡vamos! De nuevo, la táctica fue un exitazo, kilómetro 20, le llevo 20 minutos, kilómetro 30, le llevo 35 minutos, y claro, te vienes arriba y, a pesar de que yo sabía que en algún momento petaría, yo pensaba, también petará él, porque si ha hecho tan bien la natación y la bici de los dos días, no puede ser que este belga, además, sea un gran corredor. ¿Qué pasó? Pues pasó que, de repente, llegamos al kilómetro 45 y me dicen que esos 35 minutos se han reducido a 25. Y claro, de repente digo, si tú lo estás dando todo y ahora este tío, en lugar de que mantengamos las diferencias o que las sigamos haciendo crecer, el tío ya está recortando, es que es una bestia. Ahí tuve un momento de, la cabeza te peta, la tentación es, bueno, pues voy a administrar la ventaja para ganar hoy, pero esto ya es imposible. Pero al minuto dije, a ver, si ahora no lo das todo, porque claro, en ese momento, cuando llevas 45 kilómetros, o sea, una media de 5 kilómetros, con desnivel, con tal, con no sé qué, las piernas ya no pueden más, la cabeza ya no puede más, los gemelos, los isquios, los pies, o sea, realmente estás literalmente desfondado física y mentalmente y piensas, tío, que me quedan 40 kilómetros. Entonces, dejé que la duda durara un minuto o dos o tres, no sé exactamente, y de repente dije, a la mierda, y me acuerdo, en el kilómetro 50 más o menos, incluso luego en el 60 de hacer dos intentonas, de ponerme a 4.50 al kilómetro diciendo, venga, aguanta, 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 porque en cada kilómetro, si lo vas sacando 15, 20 segundos, 30, incluso en algunos, si él ya aquí está recuperando, lo estará sacando un minuto, va que lo puedes lograr, que tienes que llegar a esa hora, dalo todo, dalo todo, dalo todo, así que me puse a muerte, hasta llegar. El resultado para mí es increíble, porque lo que conseguí fue darme cuenta que, hostia, las patas aguantaban el dolor, la cabeza aguantaba el dolor, y yo me iba emocionando porque pensaba, ganarás, ganarás, ganarás. Y sé que esto es una cosa muy de ego, pero bueno, da igual, el objetivo de esta carrera era intentar ganarlo como fuera, así que, venga, venga, me acuerdo que me iba emocionando, iba hablando con mi madre, iba hablando con mi hermana, bueno, todo eso en pensamientos, ¿eh? Y decía, venga, que lo logras, que lo logras. Llego a meta, cruzo la meta, muy feliz, muy, 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 muy feliz, y de repente digo, mira, ahora olvídate de cuál es la diferencia y ponte a celebrar con todo el equipo, con Pela, con Buu, con Luquita, que lo hicieron todo de puta madre, con la gente que te ha apoyado, con la organización, con el público que ha venido, y luego ya verás. Y me olvidé de todo eso, aunque de reojo de vez de cuando iba mirando el resultado. Pasan 10 minutos, 20, 30, 40, y de repente a los 45 minutos llega el venga. No pude evitar ir a felicitarle, ir a decirle, cabronazo, qué fuerte estás, alegrarme mucho por él, y quedarme, eso sí, con una pequeña sensación de tristeza, inicialmente decir, oh, han faltado 15 minutos, o sea, por la mierda del agua, pero creo que es muy justo que ganara él, hizo un carrerón en todos los sectores, mental y físicamente trabajó muy bien, y a mí me quedó una sensación de felicidad absoluta, de haberlo dado todo, de haber competido con todos, de haberme vaciado, y es esa sensación, además, de haber ganado por fin un doble maratón. En Hawái había quedado sexto, había quedado segundo en Gales, había quedado tercero en México, y aquí por fin pude ganar uno, además, de comillas, digamos, haciendo una exhibición que al puto toro del Belga le pudiera sacar 45 minutos, es una auténtica locura. Así que bueno, like en sí, hay ganas de Doku, y perdón por la chapa, pero creo que había que explicarlo a poco. Venga, vamos para allá, locos, y qué feliz estoy de haberlo hecho, de haber conseguido lo que conseguí, sobre todo, de haberlo podido compartir con todos vosotros. Y muchas gracias siempre, y os quiero de corazón.